Jugamos a Don Dificulto Sombra. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién va? Elena. ¿Todo bien, Elena? Todo bien. ¿Qué onda, Elena? Acá estamos, acostaditos. Elija un color, por favor. El verde. ¿Cuál es? ¿Este verde? Sí. Se pone nerviosa la pequeña productora. ¿Conoce el juego ya, Elena? ¿Lo ha visto? Sí, otro año participé. Es el número cuatro. Sí. Son dichos populares, solo que Don Dificulto no te la hace fácil. Escuchá, prestá la atención. Fíjese, mijito. Cuando hacemos la ronda de mate, decimos este refrán. Sustancia líquida esencial que no será ingerida a forma de bebida, se le deberá permitir el correcto curso. Sáquelo, a ver. Ahí estamos. ¿Está la letra? Sustancia líquida esencial que no será ingerida a forma de bebida, se le deberá permitir el correcto curso. ¿El mate? No, es un dicho popular, es un refrán. Es un refrán. ¿La sustancia líquida qué puede ser? El alcohol. Sustancia líquida esencial que no será ingerida a forma de bebida, se le deberá permitir el correcto curso. Sustancia líquida esencial que no se designa a forma de bebida. ¿Qué refrán es? Ay, no me puedo acordar, lo sé, pero no me acuerdo. Se agota el tiempo. Eh, no, no me sale, ¿y lo que sale? Lo viene. La sustancia líquida esencial. Ay, lo sé, pero no me acuerdo. Es, es indispensable la sustancia líquida esencial. ¿El agua? Sí, entonces... ¿El agua que no has de beber? Déjala correr, es fácil, che. Agua que no has de beber, déjala correr. Claro. Ahí estamos, lamentablemente. No pudo ser. Un beso. Un beso grande. Chau, corazón, un saludo a Lino y a todos. Lo tenemos a Sergio del otro lado. 4, 9, 2, 5, 3, 8, 3. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? La verdad, todo bien. En casa los pibes creciendo. Estamos bien, acá laburo bien, los chicos bien. Esperando el fin de semana para descansar un poco. Sergio, elija un color. Eh, mirá, dame el amarillo. Amarillo. Le vendría bárbaro un laburo acá al Sergio para hacer el programa porque combina con... Me sumo, me sumo, me sumo por ustedes. Es con los que... Es el sobre número 2. Son refranes populares, pero dicho distinto por Don Dificulto. Presten atención. Ahí estamos, eh. Ahí viene Don Dificulto. Y ya te lo cuentas, mirá. Don Dificulto, hombre. Fíjese lo que le digo. No es difícil, hay que escuchar bien. En el sitio donde se produjo una combustión, ha de quedar restos de sustancias inorgánicas inífugas. Es re fácil, mire bien, che. ¿Cuál es el refrán? En el sitio donde se produjo una combustión, han de quedar restos de sustancias inorgánicas inífugas. ¿Qué quiso decir? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, señor. ¡Vamos, Sergio! ¡Espectacular! No, mire, este refrán es muy sencillito. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Ocho segundos! Tenés muchas chances de ganar, eh. Quedate mirando, Sergio. ¡Ojalá, ojalá, ojalá! Quedate mirando. Tal vez puedas ganar, eh. Las hamburguesas del rodeo, 30 más pan y todo. Oscar está del otro lado. Oscar, ¿cómo le va? Dificulto que gane. Ocho segundos está bravo, ¿no? Oscar. Está dificulto. Oscar, déjale fe. Oscar, escúchame, Oscar. Por favor, Oscar. Muy bien. Elija un color, por favor. El... Naranja. ¿Naranja? Sí. ¿Hay vecinos ahí en ese edificio ruidosos? Eh... No, te diría que... No, no, porque estamos en Mogotes. Hay nada más que cierre. ¿En Mogotes? ¿Se ocupa en verano, más que nada? Hola, vecina. Hola, vecino. ¿Nos hemos cruzado alguna vez, no? No, 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 no. ¿Hay por el comunitario, por la zona de compras, no? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Le parece que sí. Mirá vos, Oscar. Me parece. Uy, se me ponía papel. Pará. Es el sobre número 5. Ahí vamos. Prestále atención, Oscar, eh. Sobre el número 5. Un refrán dicho por un dificulto. Complicado. Como guitarrea, dificulto, ¿no? Como guitarrea este tipo. Viejo guitarrero, dificulto. Uy, perdón, me agarra trabajando. Discúlpeme un cachito. Esto es muy sencillo. A persona con alta capacidad de comprensión e interpretación. Frases escuetas. Sáquelo, a ver. A persona con alta capacidad. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo? A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras. Genial. Pará, pará, ¿cuánto hizo? Esto era fácil, che. No puede ser. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántas cosas hay que decir? Esta gente no tiene que ir. Realmente espectacular. No estoy hablando. Mirá que era rebuscado. ¿Cuánto hizo? Cuatro segundos. ¿Ganó, Oscar? Mejor que el Gurí Martínez. Ganaste, Oscar. Mejor que el Gurí Martínez. Espectacular. A buen entendedor, pocas palabras. Te ganó la hamburguesa del rodeo. Grande, espectacular. Espectacular. Es 30 más pan, más aderezos. Listo, zafé el domingo. Quedate en producción. Sí, zafate el domingo.